Son los chingas para todas las bolivianas Boliviana, mujer tan bella que me tiene y me vuelve loco de amor Boliviana, te deseo para mi, solo para mi, para mi, para mi, solo para mi Boliviana, 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 mi Boliviana Pero yo quiero una paseña por favor Venga che mujer tranquila con los chingas a bailar esta salsita Yo quiero ver tu cara bonita Ni tanto que hiciste y me envolviste en este juego Ya no puedo parar tampoco quiero, solo celebro Nena no sales de mi cerebro Y que mas quiero yo si contigo me quedo bailando Estoy loco y vacilo, vamos enseña otro pasito Una paseña necesito Bastante seña ya me hizo Y yo que no me aguanto quiero bailar contigo Vamos enseña otro pasito Una paseña necesito Bastante seña ya me hizo Y yo que no me aguanto quiero bailar contigo Boliviana, mujer tan bella que me tiene y me vuelve loco de amor Boliviana, te deseo para mi, solo para mi, para mi, para mi, solo para mi Boliviana Boliviana, Boliviana Mi Boliviana 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 Pero yo quiero una paseña por favor Mujer, no se como te lo digo Paseñitas como tu, donde las consigo Pero dime, como te explico Yo se que tu eres de mi estilo favorito Baila, baila, rap con mi salsa Yo se que esta rumba, a ti te encanta Y baila, baila, rap con mi salsa Yo se que esta rumba, a ti te encanta Con los de tembla todos a bailar Ya los chingas te voy a presentar Una sonrisa, vamos a vacilar Te va a encantar Me va a enamorar, mujer Me gusta tu color de piel Quiero un beso sabor a miel Solo quiero saber Si conmigo estas jugando, my girl Boliviana Mujer tan bella que me tiene y me vuelve loco de amor Boliviana Te deseo para mi, solo para mi, para mi, para mi, solo para mi Boliviana Ay, Boliviana Boliviana Mi Boliviana Boliviana Ay, Boliviana Pero yo quiero una paseña, por favor